Estamos de vuelta en Capital Global y sobre todo esto de lo que hemos estado hablando, tuvimos oportunidad de charlar con el maestro Moisés Salinas Fleitman, especialista en temas de Oriente Medio y esto fue parte de lo que nos dijo. En la entrega anterior nos quedamos en la guerra de los seis días, los resultados que fueron absolutamente positivos para Israel y absolutamente devastadores para esta estrategia dirigida por Gamal Abdel Nasser de conducir la causa nacionalista palestina y esto va a cambiar las cosas en cuanto al liderazgo de esta causa, pero también en cuanto a la postura de Israel frente a la forma de resolver el conflicto con sus vecinos. Claro, Israel se vuelve de alguna manera una potencia militar regional, o sea, lo que logra Israel, que todo el mundo lo voltea a ver como un increíble logro militar, si bien no necesariamente un logro desde el punto de vista de la promoción de la paz, pues posiciona Israel como un país al que ya no se le puede ver, como que se le puede vencer simplemente con una solución militar, al mismo tiempo que debilita el gobierno de Nasser y pues pone en movimiento las fichas que después van a terminar en la caída del gobierno de Nasser y la subida de Anwar al-Sadat, que más tarde hace la paz con Israel, pero principalmente y el problema más serio es que Israel termina como una potencia ocupadora responsable por la vida de varios millones de palestinos que viven en Cisjordania y Gaza. Ya en Gaza, desde luego, hay que mencionar aquí la guerra del Yom Kippur, la guerra de 1973 bajo el gobierno de Golda Meir y que, bueno, pues sí fue una sorpresa para los israelíes y de alguna forma, aunque terminó prácticamente, digamos, en un empate, porque no podemos hablar de una derrota israelí, sí fue una sorpresa en un primer momento que le permitió a Egipto reposicionarse a nivel internacional para eventualmente lograr que el presidente Anwar al-Sadat pudiese llegar a un acuerdo de paz con Israel, ¿no? Así es, en Egipto se ve hasta hoy en día como una gran victoria y precisamente lo que permitió fue eso. Sadat, que había sido el presidente desde 1971 con la guerra de Yom Kippur, logra posicionarse para poder vender a los egipcios la idea de llegar a un acuerdo de paz desde una posición de fuerza y no desde una posición de debilidad. Debilidad, de humillación. Que para los árabes es algo muy, muy importante. Y por otro lado, Israel también le demuestra porque después del 67 empieza a crecer esta sensación de, bueno, pues somos la gran potencia regional y somos invencibles y nadie se va a atrever otra vez a atacarnos. Y pues precisamente por eso, este ataque en el día de Yom Kippur, el día del ayuno, del día del perdón, es un ataque sorpresivo que agarra a Israel completamente desprevenido. Las tropas egipcias y las tropas sirias logran avanzar profundo dentro del territorio israelí antes de que Israel logre reaccionar y empezar a empujarlas de regreso. Gran pérdida de vida tanto del lado israelí como del lado de los ejércitos árabes. Pero pues permite precisamente poner la mesa para iniciar las negociaciones de paz y finalmente el acuerdo de paz que se firma en Camp David con el patrocinio del presidente Jimmy Carter. Con el patrocinio de Jimmy Carter, todo el mundo conoce esa foto famosa de Anwar el-Sadat dándole la mano al primer ministro de Israel, Menachem Begin, y bueno, pues el presidente Carter en la residencia, diríamos, de verano, en lugar de descanso de los presidentes de Estados Unidos, en Camp David, Maryland. Ahora, a partir de ello, de la guerra del 73, de la firma de la paz con Egipto, pues trágicamente al presidente Sadat le cuesta la vida, ¿no? Así es. O sea, en un desfile militar en el Cairo, pues de pronto una guarnición en lugar de desfilar y presentarse ante el presidente, pues sencillamente lo acribilla junto con los que lo estaban acompañando y esto permite el ascenso de Hosni Mubarak en lo que tiene que ver, pues con la realidad política egipcia, en lo que tiene que ver con la realidad política israelí, ¿cómo fue avanzando después de la paz con Egipto el proceso de paz con los palestinos ya en concreto? Pues también fue una, fue también un terremoto desde el punto de vista político y sería el Partido Laborista, que había sido el partido fundador del Estado desde el 48 y que mantuvo el control del gobierno israelí desde el 48 hasta el 77, pues en realidad pierde por primera vez las elecciones al Partido Likud, que es un partido de centro-derecha y que es el mismo partido que representa hoy en día el primer ministro Benjamín Netanyahu, menaje en Beguín que había sido pues lo que se les consideraba sionistas, revisionistas, porque era una corriente muy muy minoritaria, se vuelve el primer ministro y eso también genera un cambio muy muy importante de política israelí en que Cisjordania y Gaza se ven como territorios no ocupados sino liberados y empieza con mucho más fuerza una política de asentamiento en donde se empiezan colonos israelíes que se empiezan a mudar y abrir asentamientos en los territorios y ha tenido por supuesto subidas y bajadas pero esencialmente desde la subida de menaje en Beguín y hasta hoy en día pues ha sido una situación constante que no ha parado independientemente de las alternancias de gobierno entre el laborismo y el Likud y pues que ha generado también uno de los espectáculos más grandes para poder llegar a una paz con los palestinos. Indudablemente hay desde luego también un momento quizá esperanzador, ya al paso del tiempo este sabor esperanzador pues se va diluyendo, pero tiene que ver con el gobierno de Yitzhak Rabin, tiene que ver con la gestión de Shimon Pérez, tiene que ver con este esfuerzo que se logra alcanzar con Yasser Arafat, líder de la entonces Organización para la Liberación de Palestina y que implicó el proceso de los Acuerdos de Oslo. ¿Qué implicaron los Acuerdos de Oslo, las conversaciones de Madrid, esto que se firmó bajo el patrocinio del presidente Bill Clinton? Sí, en 1991 inicia un proceso de diálogo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat con en su momento el primer ministro Yitzhak Shamir, que es la primera vez que hay una reunión oficial entre el cuerpo que es la representación oficial de los palestinos alrededor del mundo y el gobierno de Israel y este diálogo que inicia en Madrid en el 91 pues lleva al 93 a los Acuerdos de Oslo, en que se genera una ruta, un mapa de ruta, no discute los acuerdos finales, porque esos eran acuerdos complejos, sino que lo que piensa es una etapa, una primera etapa que es una etapa de construcción de confianza en la que iba a empezar a haber ciertos pasos que iban a llevar a un punto, por lo menos en teoría, en que iba a haber suficiente confianza entre los palestinos y los israelíes para entonces poder negociar el estatus final, las fronteras, lo que iba a pasar con los asentamientos, los refugiados palestinos, el estatus de Jerusalén, que son los temas más importantes. Estos temas quedan fuera de los Acuerdos de Oslo, pero se acuerda este mapa de ruta con varios pasos, la creación de la autoridad palestina, ciertas zonas de autonomía dentro de Cisjordania y de Gaza, responsabilidad civil. Y empieza este proceso lentamente desde el 93 a construir con mejoras en la economía palestina, ya Serrafat se muda a los territorios ocupados, primero a Gaza, después a Ramallah. Desafortunadamente, pues esto se corta de tajo en 1995 con el asesinato del primer ministro. Y después viene la sustitución por parte de Simón Pérez, una sustitución, diríamos, constitucional de cara a elecciones. Y durante el gobierno breve de Simón Pérez, esperando estas elecciones, vemos que comienzan a generalizarse atentados terroristas por parte de diferentes organizaciones palestinas, extremistas, jamás, el Frente Popular de la Liberación de Palestina. En fin, y todo esto va endureciendo a la sociedad israelí en el sentido de que el camino negociador no necesariamente es el más deseable. Al final de cuentas vienen las elecciones, termina perdiendo a Simón Pérez, que era, además de primer ministro, candidato, y gana Benjamín Netanyahu. Y esto más o menos nos da una idea de ya por qué están pasando las cosas que están pasando actualmente en el conflicto. Muy ciertamente, René, permiten tanto la sociedad israelí como la sociedad palestina en su momento, permiten a los extremistas secuestrar todo el proceso. En el caso de Israel, el primer ministro Ishaq Rabin es asesinado por un extremista judío israelí y después los extremistas palestinos empiezan a hacer atentados precisamente con el objetivo de torpedear el proceso de paz. Ellos estaban en contra y encuentran que la mejor manera de sabotearlo es precisamente a través de estos atentados que llevan una vez más a la subida del partido Likud y de la derecha, que está en contra de continuar con el proceso de Oslo. Y pues esencialmente se frena y de a partir de ese momento, aunque ha habido diferentes contactos y diferentes esfuerzos, no ha habido ningún avance significativo en el proceso de paz. Al contrario, más bien retrocesos, retrocesos y retrocesos. Con algunos paréntesis, estoy pensando en el gobierno de Hudbarak, por ejemplo, que intentó llegar a un acuerdo, incluso ofreció cosas que ahorita resultarían impensables, cosas que quizá a Mahmoud Abbas y se les presentara en estos momentos firmaría, pero compulsivamente y que, bueno, desafortunadamente no tuvieron éxito. Dicen por ahí que Yasser Arafat nunca perdió una oportunidad de perder una oportunidad. No sé si usted esté de acuerdo con esta forma de describir el comportamiento político del histórico líder palestino. Sí, bueno, era una famosa frase del que fuera ministro del exterior israelí Abba Eban, que decía que los árabes nunca perdían la oportunidad de perder una oportunidad. Pero pues realmente era complejo, inclusive en el momento, aunque sí hubo un acercamiento muy, muy, muy serio al final del gobierno de Bill Clinton en Camp David una vez más y reuniones entre Hudbarak y Yasser Arafat y que se vislumbraba que había la posibilidad de sí poder llegar a un acuerdo final. Pues finalmente era muy, muy, muy difícil en su momento para Yasser Arafat aceptar eso. Y el fallo de estas nuevas conversaciones de Camp David llevan a lo que se conoce como la segunda intifada, o el segundo levantamiento palestino, que fue un levantamiento muy, muy violento. El primer levantamiento a finales de los ochentas fue un levantamiento con mucho más de resistencia civil, de ataques a través de piedras, a través de bombas Molotov, pero no fue un levantamiento con atentados, con bombas y con rifles en su mayoría. Esta segunda intifada, pues es una intifada tremendamente violenta con bombarderos suicidas que entran a territorio israelí, que se explotan en cafés, en centros comerciales, en autobuses, muchos cientos de civiles muertos. ¿Cómo reacción? Pues Israel entra una vez más a Cisjordania, empieza a haber arrestos, empieza a haber mucha más represión. ¿Y qué culmina en la construcción de la barrera de seguridad o el muro que hoy en día divide Cisjordania de Israel? Cada puesto había mucho en el tintero sobre lo que tiene que ver con el muy complejo conflicto árabe-israelí, y por eso le invito a que me acompañe en la próxima edición de Capital Global. Mi nombre es René Palacios, estamos en Capital Media, estamos en Efecto Televisión. Por lo pronto lo dejo con esta pieza que tiene por nombre Miladi, y que en árabe significa mi país, que es el himno, el himno nacional de Palestina, el himno de la Autoridad Nacional Palestina. Pásala muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!